Tras cumplir con los requisitos académicos durante nueve semestres, 39 estudiantes del programa de psicología recibieron las insignias que simbolizan el inicio de sus prácticas profesionales durante una especial y solemne ceremonia celebrada en la Universidad del Magdalena. Talento Magdalena para mí y sé que para muchos fue una oportunidad bastante gratificante por la cual gracias a eso estamos hoy aquí. En mi caso particular si no hubiese sido por Talento Magdalena no hubiese estado estudiando una carrera profesional y me honra decir que soy la primera profesional dentro de mi familia gracias a Talento. Esta y otras tres mujeres más provenientes de diversos municipios del departamento conforman la tercera cohorte de becarias de Talento Magdalena que recibieron insignias y ejercerán en las áreas social, educativa, organizacional y clínica. Me siento feliz y confiada en todo el proceso de aprendizaje que he obtenido todos estos años. He aprendido mucho de los mejores, es una buena academia. Esta beca nos hace pensar y nos hace darnos cuenta de que sí podemos cumplir nuestros sueños. No tengo más que palabras de agradecimiento con mi programa, con mis docentes, con mi facultad. Nos han apoyado muchísimo y nos han acogido con mucho amor. Todos sin lugar a duda han sido un apoyo. Verla lograr a este punto que mi hija ha llegado, pues para mí ha sido una felicidad, o sea me siento muy alegre. Muy emocionada y primeramente agradecida con Dios por ese logro de mi hija, pues porque siempre quise verla llegar hasta allá y pues lo hemos logrado. En este grupo también se destacan dos estudiantes que viajarán a Italia a cursar doble titulación en licenciatura en psicología y procesos sociales ofertada por la Universidad Sapienza de Roma, gracias a un convenio firmado con Uni Magdalena en 2018. Comprometerlos a que allá afuera, en su práctica profesional y en el ejercicio de la profesión, deben hacer siempre lo mejor por el bienestar del usuario o de la persona o de las comunidades incluso que impacten. Estos nuevos practicantes se comprometieron a cumplir con el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo para cuidar la salud mental de las comunidades de forma humanizada. Aún más incluyente e innovador.